La noche gemía del mismo frío. Las luces del jardín parpadeaban nerviosamente. Bajo su luz, la nieve que caía era blanca antes de que la oscuridad la devorase. Había oído historias. Los del trío eran perros locos. Pueden colgar las cabezas de sus enemigos en las puertas de la casa si tan solo el capo se lo hubiese permitido. Punchinello quería Pain. Vería el dolor. El truco en mi situación era que no había truco. No importa lo que te digan las películas, sin reglas, sin mantra secreto, sin mapa de carretera. No se trataba de lo listo o de lo bueno que fueses. Se trataba del caos y la suerte y cualquiera que pensase de modo diferente era un tonto. Todo lo que podías hacer era resistir furiosamente, tanto y tan duro como pudieses. Alguien dejó cortésmente la puerta abierta para mí y había asesinado a los gorilas. Apostaría algo a que fue mona. Sabía que el trío se interpondría entre Punchinello y yo. Había leído informes gruesos como guías de teléfonos sobre sus golpes. Nadie saldría de aquí vivo. El frío entumecedor de la noche rota me siguió dentro. En el piso de arriba el trío bailaba el tango siguiendo el silencioso ritmo de sus corazones asesinos con la sangre de sus víctimas oxidándose en sus labios. Vince Muñano, Pilot Providence alias el hermano mayor y Joe inexpresivo Salem. La pistola era un trozo congelado en mi mano perforándome la piel, corroyéndome hasta el hueso. Al morir el matón había sido ascendido a mensajero. Alguien no había disfrutado de la hospitalidad del Don. Alguien con cualidad para lo dramático. Alguien que se había liberado a sí mismo de una celda y había liquidado a un par de guardias armados. Mis pensamientos de nuevo estaban con Mona. Solo podía esperar que fuese tan buena jugadora como para marcharse mientras aún ganara, antes de que tropezase con el trío. No, no. Nadie va a ningún sitio. Demasiada tarde para mirar. No. No. No hay nadie. 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 para que los enemigos se llevan a la gloria de este asesinato. ¡Suscríbete al canal! No me llevó demasiado a dar con el trío. Se decía que Lisa Puccinello era un poco bruja. Las cartas del tarot en la cocina encajaban en la imagen. No eran mi clase de cartas, pero estaba dispuesto a probar la mano que la señora Puccinello había repartido. La primera carta era la torre. Quizás se suponía que era la casa. Después de eso fue fácil. El diablo era el señor de la casa, y la muerte era yo, yendo hacia él. Uno menos, quedan dos. ¡Ahora, mira! ¡Suscríbete! 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 Dos muertos, quedaba uno. ¡No le detienen! ¡Esto lo hará! ¡Esto parará cualquier cosa! ¡Cúbrete! ¡Suscríbete! 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 Era demasiado tarde para ella. Eres un verdadero ángel, Max No podía distinguir si era Mona o su hermana El cuerpo estaba hecho un desastre El sádico bastardo se lo había pasado en grande Max Payne Háblame Alfred Buden, tienes compañía Un helicóptero armado acaba de aterrizar en los alrededores de la casa Debes darte prisa Cuantos más mejor Benz Muñan Había terminado con el trío de Punchinello Va fuera de mi puerta No, no le conté nada Tírala No te muevas Se acabó el juego, Max Payne Me doy cuenta de cuando soy superado en número Era hora de recibir otra paliza La bruja misteriosa era una verdadera piraña Un problema sobre unos tacones como dagas Un rifle de asalto en su mano Y un ejército de asesinos detrás de ella Me encanta He conseguido matar dos pájaros de un tiro Tarde o temprano daría contigo Señor Payne Es hora de mostrarle los beneficios de mi brebaje Ahora sea un buen chico Hay que reconocer que la diosa fortuna es una verdadera furcia Y que uno solo es carne fresca Gracias por ver el video Gracias por ver el video.